¿Las backrooms de verdad existen? ¿Desmintiendo imágenes? Por historias de terror 23. Pero total, ¿existen o no existen? ¡Me está timando! Pero vamos a ver TKS, a ver qué tal. Bueno, literalmente es una payasada, ¿no? Yo debo hacer eso, chicos. Yo nunca promociono nada. ¿Cuánto debería cobrar yo por video, gente? ¿Ustedes saben algo de eso? Yo cero promociones. Estoy que pierdo dinero. Le haré publicidad al Guius. 20 soles, un sol, millón de dólares. Otra vez que les pregunto por algo siempre me responden huevadas. A lo largo de esta sección hemos visto imágenes aterradoras, pero nada da más miedo que reviente tu PC. Sé que todos tenemos computadoras extraordinarias, pero no es de más echarles una mano. Con Opera GX puedes preparar... ¡Me estoy tragando el spam con un tremendo tarado! ¡Vámonos aquí! Y si, ayú, ¿dónde está la historia? Vamos allá. Sí, 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 Dios. Un minuto de publicidad. ¿Dónde está? Ahí está. Muchas gracias a Opera GX por patro... ¡Pero! ¡Me persigue! Lo peor es que Opera también me han dicho a mí para promocionarlo. Y le he vistiado. Perdóname por todo, Opera. En 1979, una mujer llamada Elvita Adams se lanzó desde la terraza del edificio Empire State, en Nueva York. Sorprendentemente, una corriente de aire la llevó de vuelta al interior del edificio, cayendo en el piso 85 y sobreviviendo de esta manera a la caída. Imagen enviada por... Carlos Hernández Cortés O sea, esta supuestamente es la teoría, vamos a confirmar si es cierto o no. Posiblemente no, porque el título dice desmintiendo. Bueno, siendo más tranquilo te doy yo, ¿cuándo empezarás el Road to Water Wonder? Algún día, fan de los juegos. Bien, para empezar tenemos esta imagen con una historia muy interesante, en la que se nos cuenta cómo es que supuestamente una mujer sobrevivió a una caída del Empire State, al ser empujada por el fuerte viento, que salvó su vida. Y al buscar su nombre en internet, pude encontrar diversos sitios de noticias donde se cubría la historia. Lo cual confirmaba, que nos encontrábamos ante una historia verdadera. Sin embargo, me gustaría agregar ciertos detalles interesantes, que no se incluyen en la descripción que vimos hace algunos momentos, para comprender de mejor manera la situación. En realidad, esta mujer si cayó del Empire State en 1979, pero solo por una distancia aproximada a los 6 metros. Buscando un poco más de información, pude notar que el suceso no fue tan singular y sorprendente como se comenta. Ya que aunque no lo crean, esto había pasado anteriormente dos años atrás, con un turista hawaiano, con exactamente el mismo resultado. Solo que en esa ocasión, la noticia no recibió tanta atención del público, y se olvidó rápidamente. Y si eso les parece poco, les digo que en el año 2013, otro hombre cayó nuevamente del piso 86, solo para sobrevivir con unas leves heridas. La diferencia está en el clickbait chicos. El título y el de miniatura lo son todo. O sea, los tres son lo mismo, pero solo uno tuvo repercusión. ¿Por qué será? Sé que algunos de ustedes se preguntarán, ¿a qué se deben esas caídas? No es que el edificio sea inseguro. De hecho, tiene una protección para impedir accidentes. Las personas que cayeron, lo hicieron porque de una u otra manera lo intentaron. Elvita era una mujer que tenía bastantes problemas en ese momento, y ya pueden suponer por qué lo hizo. Pero volviendo al grano, ¿cómo es que las tres personas que cayeron del mismo piso sobrevivieron? ¿Será acaso que al edificio lo cubre una especie de viento mágico que protege a todo aquel que decida lanzarse? ¿Lo... ¿Waterdrop? ¿Al final eso fue verdad o no? 103. O sea, cayeron, pero cayó en el mismo edificio. No se fue hasta el piso, ¿no? Si no, ¿cómo vives? Es imposible. Que en realidad le saltó... Hizo el salto de esio. Había una paja ahí abajo. Me refiero a las pajas que están en la choza, ¿no? ¿Cómo carajo se puede decir? A esas cosas amarillas. Sin decir el nombre ese... Todo no cristiano. ¿Cómo se puede decir eso? De otro nombre. No, no, aparte de... No, no... Ah, pacadeno. Bueno, pacadeno. Eso. Dios mío, nunca he escuchado eso. Pacadeno. Lo que en realidad le salvó la vida a estas personas no fue el viento, sino la misma estructura del edificio como pueden ver en la imá... Las pajas, eso es. Eso es. ...debajo del piso 86 aún hay espacio para aterrizar, por así decirlo. Supongo que la noticia se redactó de esa manera, solo para llamar la atención. Clipbait. Todos conocemos ese evento, donde la gente se lanzó de un edificio, y el viento no hizo nada por salvarlos. Y para concluir, esta noticia mal contada, siempre se comparte con esta imagen, que es un fotomontaje absurdo y nada cercano a lo que pasó en realidad, ya que, como dije anteriormente, el Vita solo cayó 6 metros. La foto original es del Empire State en los años 30's, y para ese entonces, el Vita ni siquiera había nacido. Ok, entonces al final sí se cayeron, pero solo se cayeron en el mismo edificio, 6 metros. Y por eso están vivos, porque si se cayera de aquí hasta acá, pues si mire eso, es porque se hizo el water drop. Y estaremos viendo un descubrimiento terrible. Sido. Un episodio de Plaza Sésamo en 1976 asustó tanto a los niños, que sus padres llamaron a las autoridades para sacarlo del aire. El episodio nunca se volvió a mostrar. Imagen enviada por Alex Peña. Al principio, no planeaba tomar en cuenta esta imagen, ya que parece una de esas historias absurdas que se inventan, con los programas infantiles, como ya hemos visto anteriormente. Además que... ¿Y qué decía ahí? ¡Quiero ver! Coraje, el perro cobarde, fue basado en la historia de Ed Gein, que aparentemente era un hombre inofensivo y normal, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata, que convirtió su granja a un matadero humano, donde también mató a Berenice Worden, una linda y dulce amable mujer que en la serie sería Muriel. El creador de la serie incluyó a Coraje para que protegiera a Muriel de cualquier peligro. En realidad, existen muchos más parecidos del programa con la historia de Ed Gein, quien sería el anciano justo. ¿Qué tiene que ver esto con la serie? Bueno, bueno, no... Yo no soy el creador. Re fumado. Yo oí los cricostos a las 3 a.m. Supongo que lo de las backrooms va a ser después, es un caso, no es todo el video. Además que, la imagen que la acompaña no le da mucha credibilidad. Sin embargo, decidí darle una oportunidad, y comencé a buscar más información al respecto, y para mi sorpresa, encontré que esto de verdad ocurrió. El clipbait... Había clipbait, pero en verdad era real. ¿Cómo es esto? O sea, el clipbait ocultaba algo peor. El clipbait siempre fue bueno, nos protegía. El clipbait nos protegía. Es un clipbait inverso. Cuando el contenido realmente es turbio, pero la miniatura es tan engañosa que parece que es falso. Lo cambia todo. En 1976, se transmitió un par de veces, el episodio 847, que era parte de la séptima temporada, donde se puede ver a la actriz que interpretó a la bruja en la película del mago de Oz, haciendo una aparición en Plaza Sésamo, interpretando el mismo papel. Y después de su emisión, más que llamar a las autoridades como se dice aquí, en realidad algunos padres realizaron cartas, pidiéndole al equipo de Plaza Sésamo, que dejara de emitir el episodio de la bruja, ya que había causado reacciones negativas, en algunos de los niños que lo presenciaron al aire. Por un tiempo este contenido fue Lost Media. Pero después de una búsqueda por parte de una comunidad interesada en el tema, se pudo recuperar el material, y ahora puede encontrarse el capítulo completo fácilmente en internet. Si me lo preguntan, yo les diría que aunque el episodio es un poco extraño, a mi parecer no tiene nada de aterrador. Aún de pequeño, dudo que me hubiera asustado con algo como eso. En realidad, lo único que pasa es que la bruja pierde su escoba voladora, y en el desenlace trata de recuperarla, pero no se la quieren dar, ya que le exigen que la pida con respeto y educación. Incluso en una parte del episodio, este pinche pájaro amarillo se ofrece a darle una putiza a la bruja, para... ¿Qué? ¿Pero qué está pasando esto? ¿Esto es para bebés? ¿Qué? Al final la bruja era buena, solo quiere su escoba. ¿Qué está pasando, pinche pájaro? Pinche pájaro amarillo se ofrece a darle una putiza a la bruja, para así poder defender a sus amigos. Soy el más perrón aquí. Una vez aclarado todo, mejor pasemos con la siguiente imagen. Naruto nos persigue. El némesis. Bueno, entonces no era la gran cosa. Más o menos. O sea, era un Lost Media, porque se quejaron los dos padres. La verdadera generación de cristal. No puede ser. ¿Y ya? Sí, pues, ¿y ya? Foto de sirena real, captada en Haití. Varios días después del terremoto, y posterior tsunami ocurrido el 12 de enero de 2010. Pocas personas aclararon haber visto muchas figuras extrañas, rodando las costas un par de días antes, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Bueno, parece Dobby, vas con una sirena. O sireno. Parece Dobby. El de Harry Potter. Bueno, estoy seguro que no soy el único que había visto antes esta imagen. La misma es muy popular, y ha estado rondando por internet desde hace mucho tiempo. En ella podemos ver lo que supuestamente es el cadáver de una sirena, pero como todos sabemos, eso no suena muy creíble que digamos. ¡Hey, lo dudo! Después de buscar un poco sobre el asunto, pude encontrar distintas publicaciones del año 2006, donde se contaba la misma historia. Eso sin mencionar, lo del tsunami del 2010, que sí fue un evento real, el cual fue incluido en esta historia solo, para tratar de darle un poco de credibilidad. En realidad, como ya hemos visto muchas veces, todo se trata del trabajo de un artista. Su nombre es Juan Cabana, y se especializa esculpiendo diferentes criaturas de una apariencia similar a la de la sirena. Esta figura en particular, fue creada por él en el año 2006, y desde entonces, se empezó a compartir la imagen acompañada de falsos rumores, que no tenían nada que ver con la verdad. Es lo mismo que pasa con... Me parece que la página sigue... Es lo mismo que pasa con los videojuegos, pero con los mods. Cuando alguien hace un mod o fanart, lo ponen en las noticias o en los videos. Próximo nivel eliminado, o música eliminada, o próximo juego. Y ya está. Es lo mismo. Parece una foca. Es Dobby. Dobby inverso. Bueno, es falso. Es por un escultor. Un artista. Rumores que no tenían nada que ver con la verdad. Me parece que la página sigue activa en pleno 2023, y según el sitio, su trabajo ha sido compartido en revistas, periódicos, galerías, libros, radio y televisión. Hay algo que este joven no haga bien. Antes TKS no hacía tanto eso. TKS vio a Fakuperalta, y vio que los memes randoms, ahí sin razón aparente, funcionan, y por eso lo está usando. Me falta aplicar eso. Me falta... Él aprendió. Yo no he aprendido todavía. Es lo que aprendimos cuando vimos el video de Softonic. ¿No se acuerdan? Está aquí también presente. Antes yo hacía eso. Bueno, aprendió desde antes entonces. Ahora que saben la verdad, mejor pasemos con nuestra última imagen. Muchas personas creen que los backrooms son solo leyendas, pero de verdad estos lugares existen, solo se necesita llegar al lugar indicado para transportarte a ellos, pero pocos han vivido para contarlo. Esto parece ser un escenario 3D de Counter Strike. O de Garry's Mote en todo caso. Imagen enviada por... Usuario que pidió ser anónimo. El piso 6 se fue a las backrooms. Tenía meses, que no escuchaba nada sobre los backrooms. En su momento algunos de ustedes me pidieron que hablara de ellos, pero simplemente no le encontré sentido. En lo personal, ya había visto esta imagen en repetidas ocasiones, puesto que el tema de los backrooms la puso de moda recientemente. De verdad se trata de una postal muy interesante, que tiene una apariencia algo extraña si me lo preguntan. Pero aún así estoy seguro, que esto debe tener una mejor explicación. Recordemos que esta leyenda de internet, surgió a partir de una publicación en 4chan, donde un usuario pidió a los demás, que compartiesen imágenes de lugares que se sintieran extraños de alguna forma. Eventualmente el fenómeno fue creciendo, hasta un punto donde se inventaron niveles, y diversas entidades que podías encontrar en ellos. No voy a negar que algunos de ellos eran interesantes, pero era más que evidente que todo era simple entretenimiento. En realidad este lugar sí existe, pero no tiene nada que ver con lo antes mencionado. Es real, yo pensé que era un modelo 3D, Dios mío, mi vista está horrible. Se trata de un hotel que está en Londres, y debido a su popularidad en las redes, diversos usuarios han grabado su estancia en las instalaciones, solo para mostrar a los demás, cómo es que se ve el lugar desde diferentes perspectivas. Pero se ve súper artificial, vean, esto es real, se ve súper súper artificial, Dios mío. Parece una maqueta, claro. De verdad que el lugar tiene una estructura bastante extraña, sin embargo, ahora sabemos, que no tiene que ver con nada raro, ni paranormal. Personalmente, me gustaría visitar ese lugar, pero creo que no podré por el momento. Momento pobre gente como yo, como todos. El Gary's Moth. Bien amigos, así es como llegamos al final de este video, que espero hayan disfrutado tanto, como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Si mi agenda me lo permite, sí. Música de gracia nivel 4. Yo retranqui viendo una serie de GTA San Andreas Zombies, lo que he hecho por un niño de 9 años. El chat está aquí, el chat todo mamadísimo. Sé que nos veremos muy pronto, con más contenido de calidad. Muchas gracias a todos los que participaron en esta edición. Recuerden que yo soy TKS, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, y hasta la próxima. Adiós TKS. Gente, cada vez que veo videos así, me da ganas de yo hacer videos. En principal me refiero. ¿Cuándo voy a revivir TDSU principal? TDSU pixel también. La música que es nivel 4, como siempre, tan hermosa. Guapo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!